...de Ballenas. Preside en este encuentro la Secretaria Municipal de Turismo, Cecilia Pavia, el presidente y fundador de Elicevedio Tawada, también su cofundadora, Rosana Steinbach. También se encuentran presentes la Subsecretaria de Aires Protegidas del Ministerio de Turismo y Aires Protegidas del Chubut, Nadia Bravo, María Eugenia Abay, responsable de la Administradora Península Valdés, también directores de la Secretaría de Turismo, integrantes del Ente Mixto de Promoción Turística, por supuesto, integrantes del equipo de trabajo del ICB, también el equipo de trabajo del ECOCENTRO Pampa Azul, que hoy nos abre sus puertas, autoridades de la Asociación de Guías Profesionales del Turismo del Chubut, también integrantes e investigadores del Centro Nacional Patagónico, integrantes de las universidades de la ciudad, a todos, muchas gracias por acompañarnos y asistir a esta charla. Organizada por el Instituto de Conservación de Ballenas, junto a la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn y el Ente Mixto de Promoción Turística, se realiza esta tarde la charla de la Letra del Océano, fotos que revelan historias de ballenas, dirigido a guías, guardafaunas, guardaparques e informantes turísticos. El objetivo de este encuentro es promover el turismo responsable del vistaje de ballenas, fortalecer el compromiso de los visitantes en su conservación. Desde hace más de cinco décadas, el Instituto de Conservación de Ballenas estudia, investiga y busca proteger a las ballenas francas australes, a través de diversos proyectos desarrollados en las costas del Chubut. En este encuentro, los especialistas del ICB compartirán experiencias e historias, brindarán información actualizada sobre los proyectos en curso y explicarán cómo todas estas iniciativas y saberes están contribuyendo a aumentar el conocimiento público y el compromiso con la conservación de esta especie emblemática. Quienes participan de este encuentro también recibirán materiales educativos, incluyendo la nueva edición del póster Conociendo la Ballena Franco Austral, producido por el ICB con el apoyo del Ente Mixto de Promoción Turística. En primer lugar, invitamos al presidente del ICB, Diego Tawada, a dar sus palabras de bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Esto no voy a leer. No, no, esto no. Esto no voy a leer. Yo les he querido que Cecilia Paglia también me acompañe. Ahora lo he puesto. Pero después viene ella. ¿Qué desafiante esta comunidad y esta convocatoria? Hay muchos que saben. Hace 30 años que nos sumamos con un proyecto iniciado en los 70 por Roderick, que estamos cumpliendo un año de su pasecimiento y la verdad que se te extraña. Y traer todo este conocimiento tiene que ver con décadas de personas que se sumaron a distintos proyectos, con distintas visiones de distintos lugares. Y nosotros que estamos desde principios de los 90, muchos saben de acá que empezamos con reuniones muy modestas en Puerto Miráñez. Y lo que creció, el turismo avistaje y la conservación en la lectura, Valdez, en los últimos 30 años, es impresionante. Crecieron las generaciones de estudiantes, de biólogos, de doctores. Y, bueno, por lo general, este tipo de charlas siempre están acompañadas de Mariano Silvani, que es la estrella de los documentales y de las charlas. Y hoy, bueno, ya en las últimas reuniones, Mariano, por los distintos motivos que están, no están en este momento en la península. Pero bueno, eso como introductorio. Agradecerle al municipio, al entenicto, este impulso que le está dando a la formación, a la capacitación, a aumentarnos el espacio. Y, nada, bueno, creo que tenemos un buen trato para poder dar el espacio a los chicos, a que compartan, porque hay muchos especialistas de todo tipo que conviven y viven junto a las madrenas, así que siempre es un desafío poder presentar los proyectos y mostrar el conocimiento que vamos alcanzando. Así que, eso, muchas gracias y que disfruten. Finalmente, para dar inicio a la charla, se va a dirigir a todos los presentes la Secretaria de Turismo Municipal de Turismo Municipal, Cecilia Paula. ¿Qué difícil esto, eh? A continuación de la temporada de Ballenar? Pero quería que sea, queríamos que sea específico, específico para el sector, ¿no? Para guías, guías balleneros, para guardaparques, guardafaunas, informantes turísticos. y bueno, nos recomendamos a trabajar en ello. Quiero felicitar al equipo de la Secretaría de Turismo, yo no tengo nada que ver en esto, yo solo estoy poniendo la cara, los chicos, tanto el equipo del ECOCENTRO junto con el equipo de la Secretaría de Turismo, el área de comunicación, el área de promoción, todo el equipo que está en el ECOCENTRO y junto con el ICB trabajaron en la organización de este encuentro. Creo que es fundamental que conozcamos el trabajo que hace el ICB y se hace un trabajo de investigación y de divulgación súper importante a través de... vamos a escuchar a dos jóvenes que son brillantes, súper brillantes, da muchísimo placer escucharlos. Y recién hablaba extraoficial con Diego y yo siempre, durante todos estos años en turismo siempre escuché esa frase que se dice no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Y quizás cuando era más joven me parecía un poco trillada esa frase, pero realmente creo que a lo largo de los años de cada uno de nosotros que estamos involucrados con la actividad turística y que tenemos un tesoro o un patrimonio inigualable que es la versión afranca austral, que la podemos disfrutar desde cualquier punto de la ciudad, creo que a lo largo de los años vamos tomando conciencia de eso. Así que aprovechen esta charla, como había muchísimos interesados, también se está transmitiendo a través de madrid.travel. Espero que este sea el inicio de muchos encuentros junto con el ICB, ahora les voy a contar algo también respecto a algo que estamos trabajando. Algo que también me gustaría recalcar de Cocentro es que siempre está este espacio que hoy reabre y esta mañana decía Litzer, ¿no? Qué bueno sería que Cocentro se llame Cocentro en Puerto Madryn. Creo que sí, creo que se lo merece, creo que es un espacio nuestro que lo tenemos que aprovechar todos, todas las instituciones, pero también ustedes que traigan propuestas para poder sumarlas a Cocentro y encontrarnos. ¿Por qué es eso, no? Creo que hablábamos también hace ratito, llegan las ballenas y tenemos una necesidad también nosotros del sector de encontrarnos. Bueno, estamos acá para eso. Y la novedad que les quiero contar junto al ICB, me voy a adelantar y voy a esponlear algo, es que para el día 18 de junio en la Ciudad de Buenos Aires, en el ICSK, estamos organizando un encuentro, un encuentro que va a estar dirigido por el fundador del ICB, que es Mariano Cironi, que va a estar abierto a todo público. Así que ustedes van a recibir una invitación, los que quieran viajar a Buenos Aires están invitados, pero también para el espacio que les da a la ballena franca austral, un recorrido por la infografía educativa. Buenas tardes. Gracias, me encanta verlos a ustedes y me estaba pensando en una frase de Vila Evia. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pero a través de la labor de todos ustedes se fortalece la conservación también. Así que gracias por estar presentes y les voy a presentar esta infografía, que en realidad es un postre que ya lo teníamos hecho hace bastante tiempo, pero merecía una actualización. Esto se hizo en el marco de una campaña, Guardiola de los Océanos. Las empresas del TAC, que los viernes de los jeneros ya la conocen, porque el año pasado hicimos la entrega de estos postres impresos para que tengan unas embarcaciones. Y la idea es hacer un recorrido, contarles un poquito acerca de esta infografía. Esto se relaciona con el objetivo de este encuentro, potenciar el valor educativo de las listas de ballenas a través de la tarea que ustedes realizan, a través de la tarea de litigias, intérpretes, agentes de conservación, con la idea de promover el compromiso de las personas en su conservación. Les había anticipado que el año pasado hicimos esta presentación, esta fue la entrega formal de la infografía. Creo que acá están muchos de los presentes que están bien bien en las imágenes. Gracias por venir acá. Y bueno, les entregamos en un formato rígido para que estén en las empresas, pero también elegimos hacerlo en un formato que es impermeable, enrollable, que sea de fácil manejo, incluso para poder tenerlo en las embarcaciones. Y ahí fue el inicio de pensar en esta reunión, porque los días de turismo decimos, nosotros también nos queremos, nosotros recorremos largas distancias en los micros, llevando pasajeros desde Puerto Madryn a Puerto Piráez, y esto sería una herramienta muy importante para nosotros. Y así fue que le presentamos la propuesta al municipio, a la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn, y el ente listo se comprometió y hizo posible que hoy les podamos entregar estos postres a ustedes. La idea es hacer un recorrido de sus contenidos y contarles un poquito más de cómo lo pensamos como una herramienta que facilite la labor de ustedes. Esta infografía lo que tiene es todo un recorrido de aspectos más descriptivos, de la biología de la ballena franca. No voy a entrar en detalles porque Nicolás y Camila van a contar un poquito más de todo el trabajo de investigación, pero la idea es hacer este recorrido para saber cómo la pueden utilizar y aprovechar sus contenidos. Bueno, esta es la parte más descriptiva de la biología, y eso se va complementando con información que responde a lo que venimos charlando con muchos días es cuáles son las preguntas que hacen los turistas, por ejemplo. ¿Cuánto toma una ballena por día? ¿Cómo es la capa de brasa? ¿Cómo es la piel? Bueno, fue pensado en esas preguntas que les hacen a ustedes para facilitar este trabajo de interpretación. Aquí recogamos la parte también de siabrios, con edificios inspiratorios, y van a ver también... En final van a encontrar en este tipo de letra, que es diferente, información que la pueden complementar a lo más descriptivo. Y por supuesto un pilar importantísimo de esta infografía tiene que ver con el trabajo que venimos desarrollando desde hace más de cinco décadas en Península Valdez, que es el programa de investigación Ballena Franca Austral, que justamente se basa en el seguimiento de individuos foto-identificados, y es poder compartir cómo se hace ese proceso de foto-identificación, que está acá a la cual ya son más de 50 años foto-identificando ballenas, estamos alrededor de 4.500 ballenas francas foto-identificadas, por suerte tenemos un grupo cada vez más importante de foto-identificadoras que nos ayudan a adelantar este trabajo, y bueno, puedo adelantar que son seis generaciones, hay familias de seis generaciones que conocemos. Y esto es un poquito también de la descripción de las callosidades, y cómo se hace la foto-identificación. Lo que quiero resaltar es que, por ejemplo, acá se incluye la misma ballena en el año 1973 y en 2022, pero no es cualquier ballena. Y esto me parece que es interesante, porque al momento de compartir la información, ustedes pueden decir que se trata de Rodocrocita. Es la ballena número 58 del catálogo de foto-identificación. Y esta ballena, en la cual estamos describiendo las partes de las callosidades, es pionera. Es una ballena de más de 50 años. Lo que yo diría acá es información complementaria, es cómo poder enriquecer esa información. Y acá está Camila, este es un posteo que hicimos cuando encontrar la Rodocrocita. Esta foto, es la foto del slide, que está en el catálogo original de la Algena Franca, si esta foto la tomamos en el campamento 39, el día que encontramos en ese primer catálogo, blanco y negro de fotos, a Rodocrocita. Y eso, ese posteo, generó unas réplicas en los medios de ida, bueno, esto es solamente una muestra. Y es, bueno, la verdad que, ahí ven, es una ballena de más de 51 años, identificada en el 71, no sé si van a compartir información de Rodocrocita, pero para complementar más su historia, además, bueno, acá hay algunos de sus registros, es una ballena que además seguimos satelitalmente. Entonces, en siguiendo ballenas.org, también pueden encontrar las rutas de esas ballenas, en este caso, de la Rodocrocita, que en 65 días de seguimiento, recorrió 3.800 kilómetros. Y esta información, también la pueden encontrar, bueno, ahora, ahora, en nuestra página web, que ahora les voy a mostrar, cómo poder ir profundizando en los contenidos, para que ustedes puedan compartir. Y lo que me parece más interesante de todo, es justamente, estas historias de vida, lo que nos reúne, o el poder compartir esas historias de vida, porque, cuando uno habla de las ballenas en general, por ahí no llega al corazón directamente, pero cuando uno habla de estas formas de vida, de las historias, cuántos hijos tiene, de cuándo regresa el reinso a Valdez, de las familias que son fieles, cambia totalmente, y hablamos de una experiencia transformadora en los visitantes. Acá está Pionera, esa ballena que mencioné, que está, no sé, se describen las partes de las callosidades, también. Una ballena de más de 50 años, justamente a Pionera, la buscamos en nuestro catálogo, cuando el proyecto me dio 50 años, queríamos hablar de una ballena emblemática, de este proyecto, y fíjense, la vimos en 25 ocasiones diferentes. Y toda esta información la tienen en nuestra website. y seguimos recorriendo. Y acá lo que también quería identificar, creo que me pasó una, no, es que en el posta, en la infografía, también tienen estas secciones, que son las que permiten seguir dando información complementaria, como estos dos que estoy subrayando, o sea, se hace una impresión de algunas partes de los textos, donde se habla de las áreas del gría, donde se alimentan, o la capa de grasa, bueno, siempre hay formas de seguir complementando esa información, por ejemplo, a través del cien de ballenas, o, por ejemplo, si uno habla de dónde se alimentan las ballenas, yo puse EOS, porque EOS es una ballena que sigue transmitiendo, y es una ballena que conocemos desde 1979. Y por ahí a veces, nosotros hablamos naturalmente de esto, pero me parece importantísimo explayarle, porque, vuelvo, es diferente cuando uno habla de individuos ya conocidos, siguiendo ballenas.org, y en ballenas.org. Y además de destacar que Siguiendo Ballenas es un proyecto colaborativo donde participan muchísimas instituciones. Y acá les mostraba, en ballenas.org, uno puede entrar con la lupita, y busco un tema de interés, por ejemplo, cuántas ballenas conocemos desde las que se van cien de los satélitealmente, o, por ejemplo, bueno, la situación de la cosa de ataques de galeotas, información sobre las diferentes campañas que llevamos adelante desde el ICB. Bueno, y si viene ante el recorrido por esta infografía, después pasamos a información más del ciclo biológico. Esta es una descripción de lo que es en condiciones normales, en condiciones normales, las ballenas tienen una cría cada tres años. Y en base a eso está descrito este ciclo pasando por cada una de sus... Ay, listo, es muy lindo. Seguimos recorriendo, después hablamos de grandes viajeras. Estamos acostumbrados a hablar de las ballenas francas de Argentina, de las ballenas francas de Venezuela, pero es importante este tema de que hay cinco poblaciones de ballenas francas en el interior sur, de que la que se observa en las costas argentinas pertenece a la población del Atlántico sudoccidental, que utilizan áreas de ruedas costeras, que no solamente son las de Argentina, sino también son las de Uruguay y Brasil. Y el mensaje de conservación es la importancia de integrar esfuerzos a nivel regional por la conservación de las ballenas, y de hecho hay un plan de manejo de la conservación de las ballenas francas austral, que está siendo ejecutado con la Comisión Bachelet Internacional, integrando los esfuerzos de estos tres países. ¿Cómo vengo el tiempo? Bien. ¿Eh? Bien. Bueno, después entramos ya a dónde y cuándo podemos observarlas. Y acá, bueno, es importante que nosotros hablamos de los huérfos maropatabólicos. En la medida que la población de ballenas francas está creciendo, y además que es un mismo ecosistema, estamos hablando de que las ballenas ballenas comparten este hábito el Golfo Nuevo, el Golfo San José y el Golfo San Matinas. Es importante proteger el Golfo San Matinas. Podemos hablar en otro momento de una gran amenaza que nos preocupa en el Instituto de Conservación de Ballenas y en muchas otras organizaciones y sobre todo empresas de turismo que están acá presentes y las asociaciones. Y después hay otro concepto. Si se encuentra, seguimos en este mismo patrón de letras es por saber por qué siempre regresan. Y este es el concepto de la filopatria. Es algo que les interesa muchísimo. A nosotros en las charlas nos preguntan un montón. La fidelidad al sitio y que en las ballenas se transmite culturalmente. De madres a hijas. A mí me encanta que algún día podamos hacer una charla en la filopatria con Luciano de Venezuela que es maravilloso este concepto de cómo van transmitiendo a sus hijos y la importancia sobre todo también de proteger las áreas de la alimentación y los hábitats preferidos de estas ballenas. Y después, un poco poner en contexto de cómo es la situación de la población de ballenas para que nos encuentran cómo era pre-casa comercial y cómo las diezmaron. Y después, en 1925, fue la primera especie de ballena a recibir protección internacional a través de la Comisión Ballena Internacional. Y en 1970, cuando comenzaron nuestros estudios, la población estimada era en 450, 600 y ahora se estiman en 5.000 individuos. Tal vez esto sea un dato mayor, estamos trabajando en nuevos modales poblacionales pero lo último publicado es esta estadística y nos movemos por eso pero es probable que actualmente sean muchos más ballenas. Y pasamos a la parte de amenazas porque esto es muy importante también compartir con los visitantes es que si bien la población de ballenas francas está creciendo, existen amenazas por las cuales tenemos que unir esfuerzos en su protección. Enumeramos algunas en forma muy sintética pero merecerían también muchísimo más extensión pero en la infografía nada más centrada pero bueno, lo que es el riesgo de mallamientos y colisiones, la contaminación acústica vinculada con todas las actividades antrópicas, la contaminación química como afluentes croacales, industriales y los visitantes pueden producir efectos adversos. En la foto una ballena adulta esta foto la tomamos en el evento que fue en el 2022 cuando hubo una bombanda de adultos la basura plástica y dolor de cabeza que tenemos acá en Chubut y que bueno, somos varios que estamos trabajando para encontrar soluciones positivas pero muchos de ustedes también que estamos trabajando en forma articulada para encontrar en forma participativa soluciones a este problema los ataques de aviotas no voy a entrar en cada uno porque si no me van a echar explotación de hidrocarburos como en lo que es la exploración y la explotación también ponen en riesgo la mitad de las gallegas de otras especies y la crisis temática que nos atraviesa a todos. Bueno, esta es una invitación y este es un recorrido de la parte biológica a cómo hacer uso el hábitat cuáles son las amenazas y la idea es que esto sea una herramienta que apoye la labor de ustedes la pueden descargar digitalmente más allá de poder en esta ocasión y gracias al apoyo del ente mixto hemos logrado producir 200 unidades de esta hipografía la verdad que es una maravilla que además las vamos a entregar a las bibliotecas de las escuelas que participan del programa de Madre Impresiva a las Ballenas y también bueno a las empresas de avistaje ballenas que todavía no las tienen. Y bueno el momento de agradecer el momento de agradecer quiero agradecer a Daría López Musa Lucila Perodi Mordi Mené que es quien diseñó esta hipografía me encanta agradecerles porque la verdad que ellas fueron las que apoyaron al Instituto de Conservación de las Encenas en la campaña Guarguenas de los Océanos una campaña de tres años y también nos ha permitido hacer diferentes desde el documental revirtiendo la marea plástica hasta la muestra fotográfica que está en Puerto Pirámides y ahora esta infografía y ahora se suma al apoyo del Ente Mixto de promoción turística a Puerto Madre que nos permite acercarles a ustedes esta infografía bueno a quienes participaron en los contenidos para Karina Aguendo Nicolás Levy Camila Muñoz obviamente la Secretaría de Trinco de Puerto Madre y el Ente Mixto a Adrián Gelbes que fue el primero que se acercó y dijo tenemos que hacer cosas juntos y le ayudó para poder nos ayudó a Bonifiorera nos ayudó para poder presentar esta propuesta y lograr el póster bueno sí con la web y me ayudó con las animaciones es mi hijo y le dijimos supuesto a ustedes por su atención bueno como les decimos al principio que ahora recibí en cada uno esta infografía pero vamos a hacer una entrega simbólica vamos a pedir a Cecilia Pabria que se sube al escenario con Roxana como decíamos es un trabajo conjunto entre el ICB y el Ente Mixto de Promoción Turística cada uno de ustedes tendrá este material pero en forma simbólica vamos a entregar a los representantes de cada una de las actividades a las cuales estaba dirigida esta charla en primer lugar invitamos a la Presidenta de la Asociación de Guías Profesionales del Turismo Leonida Fett de la Fundación vamos a invitar a Gonzalo Casara en la presentación de los guardaparques municipales. Nuestros guardas que están en la presentación de la provincia cada día de hoy. También va a recibir... Muy bien. En la presentación de los guardafaunas provinciales vamos a llamar a... Nadia Bravo, su secretaria de Áreas Protegidas del Ministerio del Comunismo. Y nos quedó... Nadia. 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 ... Ahora sí, en representación de una pieza fundamental en la cadena del turismo, los informantes turísticos. Entrega esta infografía en representación a la dirección de atención al visitante de la Secretaría de Turismo, vamos a llamar a Cáceres, que reciba el informe. Se refiere también a María Pérez Cabal, en la presentación de la presentadora película Valdez, que también tiene sus informantes en el que se encuentra en el que se encuentra en la película para que reciban este material. Y de repente vamos a colocar a quienes iniciaron este trabajo, pioneros en materia de conservación, turismo responsable. Vamos a invitar a Florencia Van Gendelen, a Peque Sosa, a Miguel Potazzi, y a Kirino Borghi, en representación de María Machinela, y a la presentación de la presentación de la presentación de la Secretaría de Turismo de la Vida. Gracias. Kirino Borghi, a Kirino Borghi, a Kirino Borghi. Gracias. 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 El resto no se preocupe que a la salida va a poder pasar por el lugar donde se acreditaron y van a tener su material también. Seguimos. Segunda charla. Ahora es el momento de abordar el tema principal de este encuentro, del arente al océano. Fotos que revelan historias de ballenas a Carlos Camila Unión Moreda y Nicolás Neu, investigadores del ICB. Gracias por ver el video. Bueno, ¿verdad? Sí. Me siento importante. Bueno, qué lindo que hayan venido a esta charla. No me ponen nerviosos para nada, que haya tanta gente. Sí, bueno, está bien. Hoy vamos a contarles junto con Cami algunos de los proyectos de los cuales no solamente forman parte, sino que se llevan a cabo en el ICB. Pero queremos hacerlo de una forma distinta. Queremos hacerlo a través de historias. Historias de ballenas particulares. Así como Rox, les estuvo mencionando algunos nombres. Codocracista. Venera. Nosotros trabajamos con individuos. Y queremos contarles algunas de esas historias y cómo desarrollamos proyectos a su alrededor. Bueno. Yo soy Nico. Yo soy Kami. Somos investigadores. Los dos del ICB cambian más de SEMPAT a ICB. Bien. Gracias. Bueno. Un poquito de contexto. El programa de investigación Ballena Franca Austral, que hoy en día llevamos a cabo muchos proyectos del ICB, se sustenta justamente con muchos núcleos y coordinación de proyectos de muchas personas. Ella también va a contar un poquito de ellas. Que nos permiten en tiempo monitorear cambios en la salud de la población. Nos permiten identificar posibles amenazas. Nos permiten contribuir así con estrategias efectivas de conservación. Bueno. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es una alegría volver a encontrarnos. Recién antes de comenzar pensaba un poco esto de cómo el encuentro de las ballenas acá en los golfos permite que también nos volvamos a encontrar con algunos órganos conocidos y otros nuevos, lo cual está buenísimo. Y dentro del ICB tenemos lo que llaman la área de investigación, que forma parte de lo que es el programa Ballena Franca Austral. Y somos un gran equipo que fue creciendo a lo largo del tiempo. Y está distribuido de norte a sur, pero estamos conectados a través de un mismo fin. En sus orígenes, quien inició el programa es Victoria Rountry, quien aún continúa con la foto y identificación de ballenas fracas australes y es la curadora de nuestro catálogo. Luego se incorporó quien es el director científico del ICB y que muchos de ustedes conocen, el doctor Mariano Cironi. Y en la actualidad son todos estos repartidos tanto en Estados Unidos como en la República y el resto del equipo. Algunos en Córdoba, otros en la provincia de Buenos Aires y otros acá en Pernicilio Norte. La foto y identificación es una metodología que se implementa en diferentes especies de vías sin restes y que nos permite a través de las fotos identificar individuos y de esta forma seguirlos a lo largo de su vida. En el caso particular de ballenas fracas australes tienen, como muchos saben, lo que está en la cabeza, que son callos ciares, que son parches de tierra engrosada, que tienen un color blancuzco por la presencia de ciamios. A su vez algunos individuos, como la cría que observamos en el video, pueden tener manchas de color gris, blanca o un mix de ambas. Y esto hace que cada ballena sea única y nos permite seguirla a lo largo del tiempo y a través de esas historias de las ballenas poder conocer las cuestiones de la población en general. Si hacemos un zoom a lo que es un perdón de rayosidades, vamos a ver esto. Pequeños animales que habitan sobre la superficie de estos callos. Que son crustáceos. Y vienen a lo largo de toda su vida arriba de una ballena. Es el único hábitat que conocen. Y de esta forma, mediante las fotos, formamos lo que es nuestro catálogo de fotos de identificación, que fue iniciado en el año 1971. Y podemos entonces tener tratadas a ver más de 4.500 historias de vida. Más de 4.500 ballenas que forman parte de este catálogo. ¿Cuáles son las fuentes de información que forman parte de este catálogo de foto de identificación? Bueno, desde sus inicios y hasta actualidad, les contamos con la información proveniente de los reglamentos aéreos que se producen en el mes de septiembre durante dos días. Un día en el Golfo Nuevo y otro día en el Golfo San José. Se sobrevuelan ambos golfos tomando fotografías aéreas. Intentando sacar las mejores fotos de ballenas. Luego fueron incorporados información de muchos de los que están acá, que son fotógrafos que forman parte de los registrajes embarcados. En el 2017 se firmó un acuerdo entre la Asociación Medidas Balleneras de Puerto Pirámides y el ICD. Y aparte de ello, Maricita Plavos, porque la verdad es un proyecto de ciencia ciudadana sumamente enriquecedor, porque nos permitió que durante todo ese tiempo que transcurre durante la temporada, también obtener datos de ustedes mismos, que son quienes están en el agua todos los días saliendo en contacto con la ballena. Entonces, a través de muy buenas fotos que ustedes tengan, vamos a incorporar esas imágenes y entonces descubrir y seguir completando estas historias de vida. Y en los últimos años incorporaron fotografías aéreas a través de Drone a partir de 2018, a través de un proyecto de fotogrametría que luego nos va a contar un poco más Nico. Y en la actualidad seguimos también sumando fotos de Drone. Los relevamientos aéreas del 71 hasta la actualidad fueron evolucionando a través de la incorporación de nuevas tecnologías. En un principio del 71, cuando comenzó Vicky, trabajábamos con fotografías analógicas. Hace un ratito les compartía a Rox las imágenes de Roducrosita y la foto de Roducrosita en el catálogo papel, que es este catálogo que se encuentra en la estación de investigación sobre el Golfo San José y tenemos las primeras ballenas que están ahí registradas. Estas imágenes luego fueron incorporadas y fueron digitalizadas. Y ahí está nuestro director científico, Mariano, tomando fotografías aéreas en un día espectacular sobre el Golfo San José. Y en la actualidad, a partir del año pasado, los relevamientos aéreas se hacen exclusivamente cóndonos, tanto en el Golfo Nuevo como en el Golfo San José. Y a diferencia de lo que ocurría anteriormente, que sucedía en dos días, un día en el Golfo Nuevo y otro día en el Golfo San José, lo que ocurre ahora ocurre en un lapso de tiempo continuo en ambos sitios. Esto permitió mejorar la calidad de las imágenes. Bueno, tiene varios ejercicios, seguro que muchos de los que son acá fotógrafos entiendan y sepan valorar, pero además también tiene una cuestión con el récord, ¿no?, que implica hacer relevamientos aéreas con avionetas muy cerca de acá. Entonces evitamos correr ese récord. La fotoidentificación, el fin último, es aportar información esencial para estudios de dinámica población. Y la dinámica población nos permite conocer cómo fluctúa el tamaño de la operación de cualquier especie, además de los parámetros vitales, como son la mortalidad, la supervivencia, la esperanza de vida de los animales. Y acá venimos con algo, la verdad, muy importante, que es a través de estos 50 años de datos nos permitieron responder preguntas aún más complejas de estos parámetros. Como por ejemplo, ¿cómo afecta el calentamiento global a las ballenas? Y a su supervivencia y también a su mortalidad. Un estudio realizado por la doctora Macarena Guerrero, se preguntó esto, ¿no?, justamente cómo afectaba el calentamiento del océano a la mortalidad de las hembras especialmente. ¿Y por qué hacemos énfasis en las hembras? Cumplen, en cualquier población, las hembras cumplen un rol fundamental, porque son quienes permiten la generación de, justamente, nuevas crías. Y lo que observó es que en los años donde no había efecto del niño, que es una vacilación que se ve a ser observada por el cambio climático, como el que ocurrió en 1997, 1998, 2015, 2016, la tasa de mortalidad aumentaba de 4 a 5 veces en el caso de las hembras. Y esto podría tener efectos y retrasar o impedirnos el crecimiento y la recuperación de la población de ballenas franca en casa. Bueno, les voy a contar también historias de ballenas a través de fotos y los proyectos relacionados. Así que, ahora les voy a contar una historia, una de mis primeras ballenas fotografiadas en un proyecto de investigación, que ya les voy a contar más en detalle. Medusa. Primero, ¿por qué Medusa? Bueno, a veces hay que ponerse creativos. En este caso, si vemos el patrón de las sociedades, podemos ver más o menos una Medusa. ¿Sí? ¿No? A ver, ¿ahora? Ahora sí. Bueno, y ahora seguro que ya se ve bien. No, bueno, a veces uno está en el campo y tiene que ser creativo. Medusa la vi por primera vez el día 16 de junio del 2019, mi primera temporada de campo, y estaba así, solita y muy ancha. Medusa, tres semanitas después, la volví a encontrar, pero esta vez acompañada de una pequeña, una pequeña que tenía como muchas tres semanas de edad, pero seguramente menos. Al menos no sé qué supían, la vi muchas veces a lo largo de esa temporada, y después, bueno, la volví a ver hasta 2022, que me reencontré con ella. La identifiqué en el mismo momento que la estaba viendo por ese patrón tan claro que se ve en una Medusa. Y bueno, fue como para encontrarse con una vieja amiga, porque bueno, ella seguramente no sabía que yo estaba ahí. También, se le repetía, Medusa estaba ancha y sola, o sea, seguramente preñada, y tan solo diez días después, o nueve días después, con una pequeña muy chiquita, es decir, que ella tiene como mucho, nueve días de edad, y casos como estos tenemos muchos. Tener un monitoreo constante, una fotografía constante de ballenas nos permite reencontrar los mismos individuos dentro de la misma temporada y entre temporadas, y eso nos abre un ánico muy interesante de preguntas y respuestas. Sobre todo, preguntas. Así como Medusa, tenemos muchas ballenas, que las vimos muchas veces a lo largo de la temporada, como por ejemplo, esta ballena, que no está bautizada, por cierto, si se le ocurre algo creativo, al final de la charla nos lo dice, donde vemos claramente entre junio y agosto como la crila de chiquitita se hizo más grandecita, y la mamá, que estaba muy ancha al principio, está un poquito más flaca, es uno de los tantos casos, y bueno, nos permite plantear diversos interrogantes, por ejemplo, ¿cuánto? ¿cuál es la relación entre el peso que va ganando la cría y el peso que va perdiendo la mamá? o si las crías, más grandecitas, tienen mejor tasa de supervivencia. En realidad no hablamos de grandes chicos, sino que hablamos de condición corporal. La condición corporal es un indicio de la salud de las ballenas. ¿Cómo podemos evaluar la condición corporal de las ballenas? A través de las medidas. ¿Y cómo medimos a las ballenas? A través de la fotograma del día a día. Si pensaron que íbamos que te poníamos una cinta, ya se intentó. No, no. Bien, el proyecto que usa la fotograma del día como técnica fundamental es el que llamamos condición corporal, evaluamos la condición corporal de las ballenas para contestar muchos interrogantes. Les cuento repito cómo es el día de trabajo, es ir a las costas de los Guelfos, los dos vuelos de San José, volar drones desde la costa, encontrar las ballenas sobrevolarlas a aproximadamente 30 metros de altura y fotografiar todas las ballenas que veamos. Una vez que tenemos la foto, toca mucho tiempo de compu y de procesar esas imágenes, de elegir las mejores. Luego usamos software especiales para medir las ballenas. Una vez que tenemos las medidas, podemos usar modelos desarrollados para estas ballenas y evaluar a través de esas medidas la condición corporal. Después lo podemos escuchar de nuevo, dice Mariano. El proyecto originalmente nace para contestarle a la pregunta de si será que las crías con más heridas por ataques de garganta tienen peor condición corporal, por lo tanto, menor tasa de supervivencia. Esa sería una de las hipótesis. Es una de las hipótesis de por qué mueren tantas crías acá en Península Valdez. Es la población de ballena franca astral con mayor tasa de mortalidad. Otra de las posibles explicaciones es que aquellas mamás que se alimentaron mal tengan peor condición corporal, por lo tanto, dan a luz a las crías más pequeñas, no las pueden alimentar tan bien y, por lo tanto, les reduce también su tasa de supervivencia. Es la que llamamos la hipótesis del alimento. Y para eso, más que nada, llevamos a cabo este proyecto de condición corporal. Les cuento otra historia también relacionada al proyecto. Esta es Coco. Creo que ya alguno, si vinieron a hacer charlas, la deben conocer. Coco fue otra ballena que vi en 2019, una de las primeras ballenas. Notarán que le falta la mitad de la cola. Y también solita y ancha, al poco tiempo después, contra pronóstico mío, la vi con una cría carromosa, ganando aquel vuelto nuevo. Y Coco la vi muchas veces a lo largo de esa temporada. Se convirtió, ella y su cría, en un símbolo de resiliencia. A pesar de tener solo la mitad de la cola, sabemos que Coco sigue navegando en el océano y sigue siendo una madre exitosa. Pero, sin embargo, nos alerta sobre las amenazas que enfrentan las ballenas, sobre todo en Madrid. Además de monitorear las ballenas, monitorear su condición corporal, también, cuando analizamos las imágenes, buscamos indicios de heridas, muchas de ellas, naturalmente, por origen humano. La pregunta es, ¿por qué se llama Coco? Aquí la hipótesis. Bueno, otra de las líneas de los trabajos que llevamos hace muchos años es el monitoreo también de gaviotas. Las gaviotas, las cocineras, se alimentan de la piel y la laza de las ballenas francas. Y esto les genera cambios en el comportamiento, problemas de salud, tanto cuestiones fisiológicas como estrés. Y estos cambios los venimos notando desde el 70, cuando se empezaron a registrar estas primeras interacciones. Y a partir de 1995, anualmente se realiza el monitoreo de ataques de gaviotas, contabilizando la frecuencia de estos ataques entre otras variables que también se tienen en cuenta. Y esto nos permitió conocer qué es lo que ocurre con los ataques de gaviotas y también cómo fluctúa a lo largo del tiempo y si las medidas de conservación son efectivas o no. En la actualidad, en el pasado, eran solamente algunas ballenas que tenían heridas de gaviotas y cuentan muchas de las personas que vivían en pirámides que se podía observar cómo el lomo de las ballenas a veces secaba porque se quedaban tan relajadas en superficie que no debían hundirse. Entonces, podían permanecer tiempo descansando principalmente las madres o las crías. En la actualidad, el 80 a 90% de los ataques de gaviotas son dirigidos a las crías, quienes se encuentran en un período de su ciclo de vida crucial porque cualquier especie animal, el primer año de vida, es muy importante para la supervivencia. Y el 100% de las ballenas que visitan o que nacen en Península Valés presentan heridas de gaviotas por lo que este es, diría, el problema de conservación más importante que se enfrenta esta población. Y digo esta población porque particularmente en Península Valés donde se da esta interacción con tanta intensidad. Entonces, este monitoreo de ataques de gaviotas nos permitió, a lo largo del tiempo, ver cómo evoluciona la interacción y si existen cambios. ¿Perdón? ¿Y el 100% de las ballenas? Sí, de las crías. De las crías, el 80 y el 90. Entre el 80 y el 90% de los ataques que realizan las gaviotas son dirigidas a crías. Claramente, si vamos ahora a el doradillo que están las primeras crías nacidas, seguramente habrán muchos de esos que también acaban de hacer. Esto estamos hablando porque se van de Península Valés. Bueno, ¿qué factores estresantes creen ustedes que afrontan las gaviotas? ¿Qué más? La basura. La basura. Bien. ¿Qué más? La pesca. La pesca también. La pesca y, principalmente, las ballenas de que se alimentan. El crío también. El crío. Bueno, también. Lo que es la pesca, el cambio climático. Hace un ratito hablamos sobre los efectos del cambio climático y cómo altera la disponibilidad y la calidad de las presas, que son el crío y los copépodos. Otro que mencionaron son los enmallamientos y las colisiones de las emagraciones y el tráfico marítimo a través de lo que es la contaminación acústica y también las colisiones. Todos estos son factores externos. Sin embargo, hay también factores estresantes internos, es decir, que son propios de los individuos, al igual que ocurre con nosotros. Nosotros no presentamos niveles de estrés iguales a lo largo de toda nuestra vida porque a lo largo de nuestra vida nos pasan cosas. Por ejemplo, hay unas mujeres que dan a luz, seguramente, que son feridos, tendrán mayores niveles de estrés, y entonces también exigen factores de estrés intrínsecos, que son propios de los individuos, como son el sexo, la clase de edad y el estado reproductivo. Todos estos factores actúan de forma sinérgica en el mismo momento y a unísono en los individuos. Los organismos vivos tienen diferentes mecanismos para responder frente a estos expresores y ver cómo responde tanto su cuerpo como de forma comportamental. Entonces, internamente se generan lo que son respuestas fisiográficas, particularmente cambios en los niveles de hormonas indicadoras de estrés. Seguramente han escuchado hablar y cada vez se habla más, porque el ser humano en nuestras vidas cada vez son más rápidas y transcurren con mayor estrés. Y bueno, eso hace que nuestros niveles de estrés aumenten. Lo mismo ocurre con los gallegas. Sin embargo, nos preguntamos cómo todos estos factores impactan en su salud. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estudiarían ustedes el estado de salud y el estrés en una ballena que vive, que recorre miles de kilómetros y que se encuentra muy lejos de la costa en algunas ocasiones, en otras cerca, pero que a lo largo de su vida transcurren infinidad de cosas y es un animal enorme, de 45 toneladas? ¿Cómo se les ocurre que podríamos estudiar esto? Principalmente cuestiones relacionadas a la estrés. A través de las barbas. A través de las barbas. A través de las barbas, dicen acá. ¿Qué pasaría en el ser humano? Si nosotros, por ejemplo, tenemos algún problema con nuestra fertilidad o nos encontramos estresados. ¿Cuál es el primer análisis que nos harían si vamos al pleno con sangre? ¿A una ballena y podemos sacar sangre? ¿Qué piensan? ¿De cuánto es la capa de laza que tiene una ballena? Mediometro. O sea, tenemos que atravesar ese mediometro y llegar a los vasos sanguíneos para poder entonces acceder al examen y hacer análisis de armas. ¿Y a través de la despegación a la urina? Bueno, miren ahí. Vamos a ver cómo es un gran desafío estudiar esto en animales de vida libre con este tamaño y tan confijos. Por suerte, el ser humano y a medida de los años, la ciencia fue avanzando y logró encontrar diferentes tipos de muestras que serían alternativas al análisis de hormonas en sangre. Bueno, entre ellos, los omblidos, que es uno de ellos. Por otro lado, la ambiencia, que son muestras de piel y de grasa. Principalmente la grasa nos sirve para hacer análisis de hormonas. También las veces, pero si pensamos en estudiarlas en Península Valdez, se complejiza porque, como esta no es una área de alimentación, es menos probable poder encontrar materia fecal. El tapón de escena y las barbas, que solamente podríamos acceder una vez que el animal muere. En el equipo de investigación del ICB, trabajamos con muestras de barbas, ya hace algunos años, y un estudio que comenzó el año pasado, estamos haciendo análisis de hormonas en grasa, a través de biopsias, que son pequeñas muestras, que les tomamos a las gallinas de piel y de grasa. Estas preguntas relacionadas al estrés que tienen los organismos ríos, pueden ser respondidas gracias a la fisiología de la conservación, que lo que nos aporta es el uso de diferentes metodologías para responder preguntas relacionadas de forma directa con la conservación de las poblaciones. Entonces, planteamos cómo impactan estos factores de estrés en la salud de las ballenas, y armamos un proyecto multidisciplinario con diferentes metodologías, algunas de ellas ya se venían implementando para esta población, pero las unimos para responder esta pregunta. Entonces, estamos trabajando en tomar fotos aéreas, que nos permite identificar a los individuos, como hablamos anteriormente, para conocer a los usuarios de vida. Entonces, a través del catálogo podemos saber el sexo de los individuos, la clase de edad, y también cuestiones del estado reproductivo, que es clave cuando hablamos de indicadores de estrés. Por el otro lado, la fotolometría que nos habla de la condición corporal, y esto nos habla de forma directa de la salud de las ballenas. Si en las áreas de alimentación en las cuales estuvieron, encontraron suficiente alimento y de calidad. Y a través de la biopsia, con las muestras de piel, hacemos análisis de esos dos estales. Me parece una técnica muy rara, pero estos marcadores moleculares nos permiten tener indicios de cuáles fueron las áreas de alimentación en las que se vinieron para las ballenas, y también de qué. Y esto es sumamente importante cuando hablamos de cuestiones de conservación, porque las áreas de destrucción de la ballena no terminan solamente en península, y luego se van a sus áreas de alimentación, que son extensas, que también es importante preservarlas. Y en análisis de hormonas, estamos haciendo análisis de hormonas reproductivas y de estrés, para responder esto. Y a su vez evaluamos los factores estresantes. Entonces, por un lado, estamos monitoreando el tráfico marítimo en ambos golfos, en el Golfo Nuevo y en el Golfo San José. Estamos estimando lo que es la superficie de heridas de barrietas, y analizando a través de las fotos aéreas las heridas antrópicas, de origen antrópico, tanto en mallanitos como coaliciones. Y en este proyecto tuvimos, va un año recién, es bastante reciente el proyecto, pero tuvimos la suerte de tener encuentros hermosos con ballenas muy conocidas. Una de ellas es hueso, que después me van a contar las chicas que tienen hueso. Pero, otra de las ballenas es ella, que se llama Rabbit. Rabbit, en inglés, es conejo. Se darán cuenta, ¿no? Esta está bastante... No, no se puede traer el dibujito, me parece. Iremos con una nueva cría, y logramos tomar muestras de ambos individuos, lo cual nos va a permitir conocer más acerca de esta historia de Rabbit. La vistamos el 26 de agosto de 2023, y en el catálogo de fotoidentificación teníamos un registro sumamente completo de más de 40 años de encuentros con esta ballena. Que comenzaron en el 63 como individuo solitario, luego lo vamos a ver en el 85 también como individuo solitario adulto. Y acá empieza el tag de las crías que trajo la población. En el 96 viene con cría, en el 99 con cría, 2002 también con cría, 2005 con cría, 2007 nuevamente con cría, luego 2013 se la vistó sola, y finalmente 2023 nuevamente con cría. Y algo que nos marca a Rabbit, que también nos están marcando otros individuos de esta población, es los cambios entre los periodos entre parisiones. Vemos que en esta primera secuencia el pato entre parisiones se ha retirado de 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque tienen a la cría, luego acumulan durante todo un año, se produce el estete aproximadamente al año, luego se contempla un año de recuperación en la condición corporal de los individuos, y se reproducen y vuelven a tener una cría. Por eso son 3 años. Por eso es lo esperado de lo que se sabía y lo que se venía observando en estos 50 años. Y en la segunda secuencia se ha visto que entre uno y otro fue de 2 años, por lo que creemos que la cría del 2005 podría haber muerto. Lo cual nuevamente nos alerta sobre cuestiones que están ocurriendo en su ambiente. Y acá les comparto un momento que vivimos también el año pasado en la estación de investigación del ICB sobre el Golfo San José, el cual nos sorprendió muchísimo porque como ven, era un atardecer que estábamos haciendo algunas tomas para el proyecto de fotogrametría que está participando en ICON. Y cuando empiezo a hacer las fotos de ballenas para hacer análisis de fotogrametría hay que saber que todas están con este comportamiento de boca abierta en superficie, moviéndose, típico de la inocración. Y ya terminé ahí. El drone de Nico podía ir hasta cierta distancia. Luego tenemos otros drones que pueden recordar más distancia y seguimos chequeando de que todas las ballenas que estaban en el área frente a la estación se estaban alimentando. Sacamos los telescopios y logramos contar, nos va a hacerlo tres veces, que había más de 100 ballenas alimentándose en el mismo momento. Estos registros son sumamente importantes porque nos permiten conocer más acerca de los cambios que se están observando y también tener el registro porque, como comentábamos anteriormente, nos encontramos, estamos enfrentando la actual crisis climática, entonces surgen nuevas preguntas. Si las ballenas que se empezarán a alimentar cada vez más frecuente en esta área que es principalmente de cría y de reproducción, si quienes hacen mayor uso de los recursos tráficos dentro de ambos golfos son las sembras que tienen mayor gasto energético, entre otras. Una de las ballenas que se hacen en el video es esta que tampoco tiene nombre, la vimos que tiene 1 de octubre de 2023, y con el proyecto que les comentaba hace un rato sobre hormonas, la volvemos a editar el 9 de noviembre de 2023, casi más de un mes después, en que también pudimos tomar muestras biológicas de algunos individuos, lo cual nos va a permitir conocer más acerca de estos eventos de alimentación. La ecología tráfica también la estudiamos a través de muestras de pie, también a través de muestras de barbas y nos permiten conocer cambios que se originan en cuanto a la alimentación de las ballenas. Yo quiero decir algo. Para mí, la medusa se ve mejor que el trabe. Después votamos. Bueno, voy a contar otra historia de otra ballena muy hermosa para mi amigo, Paciencia, así como Camden indicó al principio que la fotodentificación es a través de los callos en la cara del patrón de callosidades, también lo hacemos con la alimentación de estas manchas que hice blancas. Bueno, Paciencia, también fácilmente reconocible en el campo, no tiene acá, por ejemplo, las callosidades labiales, respecto de esos nombres pueden chequear en el póster. Paciencia también, en junio de 2019, una de las primeras ballenas que vi en el proyecto de condición corporal, no estaba tan ancha como las muestras, como medusa, como coco, todavía está la intriga de por qué se llama coco. Y luego, en agosto, un par de meses después, la vi con su cría, blanca, morfobis, bastante flaquita, y un par de veces más, tarde. Lo interesante de Paciencia es que además de formar parte del proyecto de condición corporal, fue una de las ballenas que pudimos seguir satelitalmente y conocer su recorrido. El proyecto de seguimiento satelital o siguiendo ballenas nos permite conocer a dónde van ballenas en vivo prácticamente, conocer su lugar actual y nos permite desarrollar también mapas y estrategias para conservar áreas prioritarias de lugares clave que usan ballenas en su ciclo de vida. Esta, por cierto, es Aconcagua, la cría de paciencia vista desde abajo del agua durante una campaña de salida del proyecto de este evento satelital. Siguiendo ballenas.org ahí pueden entrar para conocer un poquito más sobre el proyecto y encontrar el recorrido de más de 70 ballenas a las cuales se le colocó prasterado satelital. Este es el recorrido de paciencia y de su cría Aconcagua durante 190 días recorrieron más de 17.000 kilómetros. Nada lento, pero... lento, pero seguro. A paciencia la volvimos a ver también en septiembre de 2022, es decir, casi tres años más tarde. Esta nueva Aconcagua, claramente. Otra cría nueva, otra cría de marco gris durante el rellevamiento aéreo. También podemos ver cómo la misma ballena va... vamos descubriendo distintos aspectos de su vida con distintos proyectos. Paciencia, Aconcagua, Oterfería, que tampoco tiene nombre, forman parte de una de las tantas familias de ballenas que conocemos. Y con esto yo lo que quiero mostrarles no les veo tan individualmente cada una de las ballenas aunque a algunos nombres quizás les suenan. Algunas de estas ballenas son muy conocidas, como Cider, tenemos a Espuma, tenemos a Antonia, la ballena 71. Lo que tenemos acá es el registro de la genealogía de los individuos. No trabajamos solamente con una especie generalmente, sino que trabajamos con individuos y con individuos conocidos a los cuales además conocemos sus historias de vida y sus familias en algunos casos. Y esto es solamente lo que pudimos registrar. Claramente que la historia completa es mucho más amplia. Ah, no. Este es un test. ¿Cuál es esto? No. Ay, claro. Están fácil. Yo no sé. Hay que tener muchas cosas. No, está... No, está... No, está bien. No, está bien. No, está bien. No, está bien. ¿Rabbit? A Rabbit la volvimos a ver el primero de noviembre. ¡Ah, no! ¡Rabbit! Además de haber sido fotografiada y haber tomado muestras para devaluar algunos aspectos de su salud a través de hormonas, a través de biopsias. También es una de las ballenas que forman parte del proyecto de seguimiento satelital, seguimiento ballenas. Y esto también es para mostrar cómo los mismos individuos podemos conocer muchos aspectos de su vida y se nos va ampliando el programa y las respuestas. Pero sobre todo, preguntas. Acá está en el recorrido que se logró grabar de Rabbit. Lamentablemente, cambió señal relativamente rápido comparado con otras ballenas, pero en el poco tiempo que se registró del recorrido logramos ver cómo ella y su pía salieron hacia el linte de la juventa oceánica acá en Italia. Ahora pasamos a... Ya, 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 ya. Vamos cerrando. Esta es la historia de la ballena 212. No quiero dejarla... dejarla de lado. Así era la foto, no antes. Si trabajaban, necesitamos súper foliados con la foto dron. No me quejo. Eh... Y lo que tenemos es una ballena... Ah, ¿por qué 212? Porque estaba llena número 212 del catálogo. Imagínense que hoy hay más de 4.500. Esta es una de las primeras. De hecho, fue vista por primera vez en el 72, en el segundo año del levantamiento aéreo. La primera vez que se la vio, se la vio sola, luego en el 87 se la volvió a ver, pero esta vez se la vio con un tajo en el lomo y además se la vio con una cría. Es decir, que a pesar de haber sufrido esa herida, ella siguió rondando los museos y, pariendo, la volvimos a ver en el 90. Cuando digo volvimos, me refiero a otro equipo desde el 90. Todavía no había sido, pero es la lista de la antigüedad. No. En el 90 volvimos a verla y no teníamos registro de ella hasta el 2022. En el 2022, esta ballena, la ballena 212, fue una de 30 ballenas que aparecieron en las costas muertas, adultas y juveniles, lo cual es el dinosaurio. Generalmente, es común encontrar crías muertas en ecografos, en proceso natural, pero en este caso encontramos muchas ballenas adultas muertas. se la reconoció, principalmente, por esto, pero luego hubo un trabajo del equipo de fotoidentificación y de excavación para descubrir que efectivamente se trataba de esa ballena. El equipo de veterinarios que forman parte del programa de monitoreo sanitario son quienes toman luego las muestras y, a través de ellas, buscan respuestas a las causas de mentandad de estas ballenas. Y, en este caso, aparentemente, fue, como muchos también conocen en el 2022, el caso de, bueno, alta toxicidad, altas biotoxinas debido a marea roja. Eso también nos va a hablar sobre otros peligros que enfrentan las ballenas en un mundo cambiante. Bueno, ya estamos cerrando. Queríamos compartir un poco, no sé si es el collage, pero bueno, este, resumen de cuáles son las líneas con las que trabajamos. Que estas líneas se fueron abriendo paso a través de estos 50 años, a través de nuevas preguntas, a través de estar en el campo con las ballenas, también muchas horas detrás de la computadora analizando datos y generando nuevos interrogantes siempre relacionados en cuanto a la conservación de las ballenas. y comenzamos, comenzó Vicky con el catálogo de fotoidentificación y eso entonces derivó en estudios de ecología poblacional, estudios del hábitat, luego con los ataques de gaviotas que comenzó lo que era el montoreo, ataques de gaviotas y así fueron surgiendo nuevas líneas que nos permiten conocer más acerca de las ballenas. pero no es una ambición el conocer más, sino que el conocer más va en búsqueda de respuestas en cuanto a su conservación y en cuanto a su preservación. ¿Y por qué elegimos este camino? Porque como hablamos de historias de vida de ballenas, también estamos atravesados por historias de vida de humanos, que somos nosotros, el equipo del ICD no es solamente por el equipo de investigación, sino por todo, porque para nosotros está bien. Bueno, en estos años esta curva de crecimiento, de conocimiento nunca se detiene, pero principalmente queríamos compartirles que para nosotros trabajar con ballenas además de la investigación que se llama usted de conservación amor y respeto. Sí, más que nada cerrar con este mensaje de por qué hacemos lo que hacemos y está buenísimo investigar y conocer cada vez más, pero sin fin. y más allá de conservar las ballenas y de encontrar y colaborar con una estrategia de conservación, trabajamos con las ballenas por una cuestión de respeto con otros seres con quienes cohabitamos este planeta y por una cuestión de amor que no hay que dejarlo de lado. Gracias. Aplausos. 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 Acá hablo con muchas caras conocidas que hace años saben que se trata que apoyan este programa y todo este trabajo que los chicos mostraron es inmenso necesita de recursos y para poder seguir adelante. Aplausos. Por eso nosotros tenemos el programa Visión de Ballenas donde los individuos se suman a adoptar una ballena. Estas ballenas forman parte del catálogo que también comentábamos chicos. Cada una tiene una historia y puede ser adoptada por cada uno de nosotros y sobre todo poder colaborar desde el lugar donde se encuentren. No hace falta conocer una ballena para entender la necesidad que se tiene para llegar adelante estos proyectos. Como vieron las tecnologías avanzan y cada vez se regenen de más humanos y más tecnologías. El programa de adopción de ballenas cumple 30 años este año interrumpidos. Así Diego y Roxana comenzaron este proyecto justamente con el programa de adopción. Sumando fondos para este proyecto de fotoidentificación de Arroyana en el año 93 allá y hoy está cumpliendo 30 años. Todavía hay adoptantes desde esa época que continúan colaborando. Para lo cual para nosotros es nuestro es muy importante para él poder hacer crecer esta familia de adoptantes. Por eso perdón, acá es lo queremos invitar a todos a conocer el programa de adopción para que seguramente han visto estos cartelitos por muchos lugares en Pirámides, en Madrid, pero para que también lo sepan y lo pueden transmitir. El programa de adopción seguramente ahora vamos a ver una de las ballenas que los chicos les nombraron son todas ballenas conocidas como Aoni, Doxider, que es la mamá de no, de paciencia que no se mostraron los chicos, de hueso, y bueno, justamente hueso es una ballena que cuando estuvimos en el año 99 muy amigas de Mochita, que es otra ballena que tiene una conversión, que son por el que estaban en cirugía, que eran muy amigas en cuanto a la cierre. La conocemos desde el año 99 y yo me voy a sumar como si fácilmente te diga ahora que no soy, pero lo sabrán porque es hueso. Son muy imaginativas en el campo como hueso. Hueso tiene su mochita que es su hueso. Y es una ballena que así como la conocimos cuando nació en el 99 la última del año fue el año pasado, la temporada anterior que la pudimos volver a encontrar. Tiene varios hijitos y de vuelta por la hija. Y así vamos a ir conociendo a esta mochita muy amigada de hueso. La favorita Mariano. La favorita Mariano. Nube, que es la más joven del programa. Y Pionera que justamente se llama Pionera porque fue, nació en el año 71 cuando se comenzó el proyecto de fotoidentificación y cuando fue la celebración de los 50 años del proyecto elegimos esta ballena por eso tiene este nombre que se llama Pionera. Serena también tiene 50 años. Son grandes. les vamos a contar. La idea del programa de adopción es que puedan ingresar para tener materiales, muchos lo conocen, el sector que figura. Ingresando a ballenas.org.ar o estareando el código se puede acceder a este programa de adopción y conocer todas estas ballenas para que la gente pueda adoptar una ballena. y Roger les va a contar de qué se trata adoptar una ballena. Hola. Cuando uno adoptante se suma al programa de adopción lo que recibe es un certificado de la ballena que adoptó con la foto y el nombre. Recibe también la biografía de la ballena que eligió con los registros de las veces educativas. Y también dos cartillas educativas conociendo la ballena blanca austral y desclassificándonos que forman parte del programa educativo con el fin también de seguir promoviendo concientizar para la conservación. Bueno, acá está el kit que es el certificado de nube, la biografía, una de las cartillas educativas que también la van a conocer más tarde. Y también anualmente cada adoptante cuando cumple su primer aniversario de adopción lo que recibe es una pieza de la colección de cetáceos que va desde la ballena franca hasta la corobada la franciscana la orca todas especies que habitan el mar argentino y cada una con su ficha técnica para también conocerla. acá les vamos a mostrar algunas le agradecemos a una varón y de paso por sus fotografías lo que pueden hacer cuando reciben la plantilla es imprimirla y armarla ir teniendo ahí ahí están un poco las muestras de cómo reciben y las piezas ya armadas. bueno, esto para agregar un poco el obsequio aniversario que les otorgamos también es una forma de agradecerles por continuar apoyando el trabajo del ICB y también de ser promoviendo las piezas educativas. Bueno, todo esto se nos contamos no sólo para que adopten una bollena a ustedes sino porque todas las temporadas nosotros cuando las personas adoptan una bollena les preguntamos cómo nos conocieron. Y en los últimos diría tres, cuatro años el primer origen de dónde nos conocen y por qué adoptar una bollena es haciendo un avistaje o visitando el insulado de esos puertos pies de Madrid, perdón. Como verán acá hacían un avistaje es el número uno en brindar información para que la gente adopte una bollena. Por eso para nosotros son muy importantes ustedes porque somos que transmiten y les agradecemos de todo corazón y difunden que pueden sumarse que hacen adoptar una bollena para colaborar con el ICB y seguir con estos proyectos maravillosos que el equipo de investigación en educación y conservación lleva adelante muy en pulmón y con mucha pasión como dijeron los chicos. Cuando les preguntamos personalmente porque para nosotros son familias de adoptantes y tenemos mucho contacto con ellos como verán cada uno nos cuenta cómo nos condució y nos cuentan que fue por un guía que fue una empresa de avistaje que fue a tomar un café que hizo un tour bueno por eso para nosotros es tan importante hoy que ustedes también nos ayuden ya que están en constante contacto justamente con tantos turistas durante toda la temporada para que se puedan sumar invitándolos a adoptar una ballena adoptar una ballena no es algo muy alocado es a partir de 1500 pesos se puede sumar la gente adoptando una ballena y para nosotros eso es sumamente importante y bienvenido por eso queremos que ese número 100 de la temporada 2023 llegue a mucho más y eso sobre todo por eso queremos agradecerles porque muchos de los que están presentes lo hacen hace muchos años y por eso queremos contagiarnos e invitarnos a que seamos más junto con el poster de la infografía les vamos a estar entregando perdón mi voz es un horror les vamos a estar entregando este material que es una mini cartilla donde cuentas en el programa de adopción donde directamente se puede españar y o bien consultar cómo adoptar una ballena o adoptar una ballena y a la vez en esta foto está Luminosa que es una ballena que este año cumple 30 años al igual que el programa de adopción así que bueno ojalá que Luminosa pueda seguir naveando y haciendo crecer este programa y les agradecemos a todos por estar acá y bueno interesarse en nuestro trabajo y en ayudarnos a poder seguir adelante con la innovación y que el programa que el programa de adopción vigente para el programa de adopción hicimos una entrega simbólica, tenemos infografías para entregar, que esto es importante a la salida, vamos a tomar el registro de quienes vamos a estar entregando y es importante que quienes pasen a buscar su infografía entiendan que esto es una herramienta de trabajo. No tenemos para todos, entonces es importante que prioricemos, ojalá que lo vamos a ir haciendo, pero que prioricemos para quienes van a usar como una herramienta de trabajo. Bueno, el tarjetón que les mostró también Jimena, tiene que ver con que en el caso que ustedes puedan encontrar a alguien que les interese, poder facilitarlo, escaneen el código QR y también les vamos a agregar una matriz educativa que forma parte de nuestro programa Acercando Ballenas a la Escuela. Todos los materiales pueden ser descargados digitalmente, en ballenas.org, puntuar, educar, van a poder descargar todos los componentes del programa educativo Acercando Ballenas a la Escuela, y también el nuevo módulo de plastificándonos y también la escritografía y la guía de avistaje. Y con esto también les anticipo que estamos trabajando en una nueva versión de esta guía de avistaje. Es algo que, bueno, hoy Marcela Fernández de la edición de turismo, ahora no la veo, de Puerto de Quirá Vez, nos está viendo porque se nos solicitan un montón. Justamente esta guía es una combinación de lo que son los códigos buenas prácticas, la técnica patagónica, lo que es algo que nos interesa, que la gente conozca. Siempre hablamos del modelo de turismo de avistaje de Chubut, es único en el mundo. El hecho de toda esta legislación hecha en forma participativa con los guías rellenos y los capitanes es algo importante destacar. Así que, bueno, quería comentar eso y podemos pasar a las preguntas. Seguimos. ¿Preguntas o entregamos, ya que estamos terminando con la exposición de Simena y Rocío? Hacemos la entrega de... tenemos dos adoptantes nuevos en la ciudad. Vamos a convocar a Simena Tabuada, coordinadora del programa Adoptar una Ballena. Y la primera de ellas es Serena. Invitamos al equipo del ECOCENTRO PAMPA Azul, Germán Marina. Vengan. Les cuento. Serena tuvo una cría en 1984 y otra en 1986. Este intervalo de solo dos años iniciaría que la cría nacida en 1984 quizás murió en sus primeras semanas de vida. Nuestros investigadores han demostrado que en estos años hubo una baja en el número de vallenatos en Península Valdés, en coincidencia con una oscilación del niño y aumentos en la temperatura del mar. Lo que pueda haber sucedido en Serena puede extenderse a miles de ballenas si el llamado de efecto invernadero continúa calentando el planeta. Esta es la historia de Serena que a partir de ahora va a estar bajo la adopción del ECOCENTRO PAMPA Azul. ¡Aplausos! 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 Habría que hacer una búsqueda bibliográfica de sus grupos de corrupción! ¡No! ¡No! Si un caso instalado como en todos los errores de otra cita que... La que estamos en el 2022 y la persona de 71 ya tiene adulta. Así que por lo menos en 71 tenía 7 años de edad. Un tema para apuntar es que los relevamientos aéreos de la fotografía se empezaron en el 70. O sea, los relevamientos aéreos habían que buscar, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo la historia de Buenafide Esperanza, Esperanza Buenafide, que fue en el futuro, bueno, mejor que yo, pero en el 71 fue una cría y habíamos en el 2018 también con cría. O sea, que todos estos años fueron productivas, iguales de ahí. Pero creo que con eso... Esa es otra pregunta, ¿sí? ¿Hasta cuánto puede la ballena tener... Sí, no, no. ¡Bien! Bueno... Las ballenas no tienen neuropausia, como ocurre en el ser humano y como ocurre con las otras. Entonces, esperaría que a lo largo de todos sus días sean reproductivamente activas las hembras. Y solo un pequeño corte, antes, algunas de las ballenas que fotografiamos en la década del 70 y volvemos a probarlas ahora, algunas ya eran adultas, es decir, que por lo menos tienen cincuenta y pico de años. No sabemos más de cuánto tiempo, como yo. ¡Bien! 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 Yo creo que hay unas muertas sobre la vida. O sea, ¿por qué haces de la pandemia? ¿No se haces de la pandemia? ¿No se haces de la pandemia? Sí, en realidad el carbono 14 no sirve para periodos de edad tan cortos. Por eso hay que tipo, Carlos. Sí. No, si... A ver... Hay algunas técnicas de estudio que nos permiten conocer algunos aspectos sobre la edad de ballenas que creo que no superan periodos de más de nueve años. Por ejemplo, el registro de alimentación, a través de isotivos estables, se revisa en barbas, ballenas. Pero realmente no existe un estudio que uno pueda, por ejemplo, genético o algún tipo de técnica, que uno hoy pueda detectar exactamente cuántos años tiene una ballena. La podemos cortar al medio y ver cuántos años tiene. Por ahora. Por ahora. Por ahora. ¿Y lo que es genética particularmente? ¿Tienen? ¿Lo dejan a terminar? Por lo menos, la verdad. Sí. Es una pregunta que es súper relevante. Y me sería sumamente interesante. Los tapones de cera permiten estimar la variedad de los individuos, pero es algo que se puede hacer con esta especie en particular. A su vez, lo que mencionaba Nico, el tema de la genética, se está empezando a estudiar, pero no con ballenas, sino con ballenas, mucho menos, con otras especies. Sí, de la filmación del San José del año pasado, que se la vio comiendo y que contaban que eran por unos 100 animales alimentándose. ¿Ese alimento, que bueno, ya lo van a decir que es, es suficiente para ellas? No, en general, lo que decimos, y lo que se suele decir, es que acá comen el snack. Y después, así nos entendemos bien. Sí. Ahora, esto implica que las ballenas sí se alimentan adentro de los golfos. A final de temporada, sobre todo, en fin de septiembre, hasta más tarde, vemos ballenas efectivamente alimentándose. ¿D? 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 Ok. Y eso lo, y perdón, que resumo la pregunta, ¿eso no lo hacían antes porque no lo necesitaban? ¿O antes no había copépodos y ahora hay? Y probablemente se utilizan como un tendencia. Sí, hay registros que hacen muchos años sobre laología ballenera que están acá, de los pioneros, en la actividad ballenera, saben de los registros. No estaba datado. Entonces, por suerte, ahora a través de nuevas metodologías científicas podemos conocer más acerca. Uno de los aspectos es cuestiones de ecología trófica. No podríamos afirmar si lo están haciendo más recurrente o no, que es una de las preguntas. También, como les mencionábamos, otra de las preguntas es si cualquier clase de edad hace uso de ese recurso, que por más que sea escaso, existe dentro de los golfos y lo hacen de igual modo. O si son, por ejemplo, solamente o con más intensidad hacen ese uso las hembras con crías que tienen que dar la lactancia. Son interrogantes, pero que no tenemos la respuesta y que no lo sabemos. Lo importante es continuar estos estudios para poder ver si existen o no cambios. Por ejemplo, como les contaba hace un rato de los análisis de isotomos estables, no me quiero poner a término, pero solamente comentarles que, por ejemplo, este estudio que estamos haciendo, abarca tres periodos dentro de la temporada reproductiva. Inicio, mediados y finales. Es decir, mostramos ballenas al inicio, mediados y finales. La piel nos da información de qué se alimentaron las ballenas y en dónde, a grosso modo, en un periodo de los últimos tres meses. Entonces, nosotros, mostrando ballenas al final de temporada, podremos ver entonces si algunos individuos hicieron mayor uso de esos recursos alimenticios que otros o no. Por ahí vamos, pero bueno, llega todo. Y actualmente la ciencia tiene tiempos bastante largos. ¿Se sabe si otras cosas usan un... No, 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 no. Sí, no, bueno. Antes, cuando hablaron de la causa de la mortalidad de las ballenas, a mí no me quedó claro cuando me hablaron del efecto de la oxidación sur, el niño, porque tengo entendido que eso ocurre en el Pacífico de Colorado. Sí. ¿Y cómo incide en el Atlántico? ¿O hablabas solamente de la población del Pacífico? No, es de esta población. De hecho, el estudio se hizo a través del catálogo de fotoidentificación de esta población. En la base de datos de 50 años. ¿Pero eso, digamos, tomaron muestras de la temperatura del océano en el Atlántico? No, la oscilación... ¿Por qué ocurre en el Pacífico? No, pero luego tiene efectos... ¿Cómo decir? ... disparadores. Que tiene... ¿En el clima pero también en la temperatura del océano? Sí. Sí, tiene un letardo en su efecto hasta que llegue al Atlántico, su ocidental en nuestro caso, pero existe. O sea, que siempre que haya efecto niño... Tiene efecto en todo el océano, es a nivel global. Por eso, cuando hablamos de efecto de niños, si hay alguien que trabaja en el campo, sabe que están ahí en permanente saliendo y uno se preguntaría entonces, ¿por qué en Argentina estaríamos dependientes de si hay o no efecto de niños? Bueno, es porque en realidad ocurre, como bien nos decís, en el Pacífico, pero eso tiene implicancias a nivel globales. Bueno, ¿se alimentan a la posociálica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay un país que también hay 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 un país que está en el mundo? Bueno... Ah... Es peor aquí. Eh... No, en esas latitudes lo que encuentran es copépodos, pero es diferente de lo que es salánico, de lo que ocurre acá en Península, habla de una cuestión de productividad del océano, que es cambiante y es diferente en distintas áreas. Lo que es la cuenca oceánica es un área de alta productividad, es decir, tenemos mucha cantidad de fitoplancton y ponemos mucha cantidad de zooplancton, que serían los copépodos de crí. Y en lo que es la cuenca oceánica encuentran gran densidad de copépodos principalmente, pero dependiendo, digamos, de la latitud, pueden encontrar mis crí. ¿Y es imposible que se alimenten de pequeños peces así? No, imposible no, porque imagínense cómo es el comportamiento de alimentación de la manera llena, es de barrido, en superficie, a media agua, entonces, en ese abrir la boca, no es selectivo el tipo de alimentación que hacen, pero se alimentan y presentan esos comportamientos en estas grandes masas de copépodos o crí. Gracias. 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 ¿Cómo están? Quería hacer dos preguntas, en realidad, ya que se estaba hablando del tema del calentamiento global, yo quería saber que seguramente hoy, por ahí es muy rápido, pero este año, esta temporada, nosotros hemos habitado ejemplares muy tempranos. Ya a fines de abril nosotros en años, y lo que a mí, particularmente, me llama la atención, después de tardar un ánimo de observación, es que hayan crías también, que hayan nacido, muchísimo antes, ya tengo crías que quedan acá hace un mes. Entonces, me pregunto si todo esto también viene a consecuencias, y si tenemos que pensar que de acá a un futuro la reprogramación de la temporada se va a tener que cambiar, porque si esto sucede, a teoriamente creo que ya los tiempos se van a ir a achicar. A ver, la pregunta está buena. Claramente no podemos sacar una conclusión en base a una observación, pero es muy importante estas observaciones que ustedes hacen. De hecho, cuantos más ojos, cuantos más seamos monitoreando las calculaciones, más datos vamos a tener. Lo que necesitamos realmente para poder contestar esa pregunta es un monitoreo a los casos. Como dijo Cami, actualmente en ciencia, a veces los tiempos son largos. No podemos ya contribuir esta causa, perdón, este evento a una causa específica. Es fácil quizás, o uno que no iba a poder apuntar el dedo y decir, se trata de esto, pero bueno, no es la forma de proceder. Y la segunda pregunta es con el tema de las labiosas. O sea, más allá que ya venimos hace años viendo el comportamiento agresivo, ¿hay alguna forma, o ustedes prevén, o quién ve la situación como para decir? Sé que nosotros no deberíamos intervenir en la naturaleza, que es algo natural, pero claramente está afectando al comportamiento, obviamente, sobre todo en las filas, ¿no? Entonces, siempre pensando en el futuro de que esto no sea una causa, digamos, grave, para que ellas por ahí no se acepten tanto a la costa, o por ahí estando de ciudad, y seguir a estas pagas. Esto también me lo preguntan mucho los turistas. Sí, a ver, nosotros desde el área de investigación lo que hacemos, lo que podemos hacer, lo que está a nuestro alcance, que es probar herramientas a través del estudio de la condición corporal, a través del registro fotográfico de la realidad de la tarjeta abierta, a través de la fisiología del estrés, y luego podemos contribuir a la estrategia de esta situación. Desde el área de investigación, investigamos. En fin, requiere tu pregunta, requiere de un enfoque multidisciplinario de muchos actores sociales, muchos de ellos seguro estamos acá, pero es un debate enorme y un trabajo que sí, que es válido, digamos, planteado porque no lo merecemos quizás los amigos. El Econcentro fue efectivo de las reuniones de trabajo 2004-2005. Hubo dos reuniones de trabajo donde reunimos a todos los sectores, que se han cumplido un plan de trabajo con acciones y se difundimos. Tal vez, esta pregunta, este evento sería un punto de inicio, y yo te invito, Nadia. Muy bien te invito. Para poder retomar ese trabajo, una reunión de trabajo y avanzar y traer al sector de mezca, eso es importante porque el descarte pesquero en el mar es obsceno, y eso genera una fuente de alimentación para las agriotas, porque a veces pensamos en todo lo que es la gestión de residuos en tierra, pero el descarte pesquero, y yo te invito a Diego, porque si hay algo que me esté faltando decir, te invito a los aportes, y el tema de poder trabajar en un nuevo censo también de agriotas para entender cómo está la población de agriotas actualmente. Entonces, bueno, nos llevamos a la tarea para poder hacer una reunión de trabajo, hacer una asignatura pendiente de retomar este trabajo, que vaya a haber menos. Tenemos un montón de más trabajadores. No sé cómo están los tiempos. ¿Cuántas preguntas más? ¿Ahí? ¿Estaba hablando? A ver, ahí tengo una... Cinco preguntas, pero la respuesta es lo que dije. Ok, hacemos así. Valenciamos. Un cuento. Eh, vuelvo un cubriro para acá. Quiero que la vacina nacional no tiene menopausa. ¿Y el macho? ¿Qué pasa? Menopausa. Mucho pancha. Mucho pancha. Yo voy a marcar. No, la vacina. La vacina. La vacina, la vacina. La vacina, la vacina, si el ataque de Gaviotta también se lo hace en el salvo. No sé si son los hombres. Bueno, la vacina, la vacina, la vacina, la vacina, la vacina. Vuelvo. El ataque de Gaviotta se ven en los dos poderfos. En los dos poderfos, la mayoría de los ataques de Gaviotta se duele sobre las pillas. Ahora, yo es tu primera pregunta No sabemos En fin, no Cuanto más Cuanto más investigamos a las ballenas más preguntas va surgiendo y muchas de ellas son disparadores de nuevos estudios Así que, ¿quién te dice? ¿Quién es el disparador de nuevos estudios? Yo quiero saber ¿Hacemos una inquietud debido a lo que son problemáticas del sistema y también el aumento que ha habido de ballenas gracias a la protección En otras costas, por ejemplo, río negro las costas de mover la mirama ¿Existe la misma problemática? ¿Ustedes registro? Yo soy de mirama Yo lo he seguido De chica, me la pasaba tratando siempre de ver ballenas No la quería Pero la quería en imaginación Pero vuelvo a mirar que nace el adolescente y hay ballenas en un lugar de monstruos para hablar de hecho hace poquito hasta aquí pero no vi la ropa y el año pasado pasó lo mismo y bueno y me surge expansiva La pregunta está buena también Bueno Sí vemos los ataques de diabetes que ocurren en Península Valdez y las carriotas de cualquier ballenas tienen poblaciones Es un comportamiento de ataque sobre ballenas que es aprendido Entonces es entendible que ocurra en esta población de ballenas francas Eso no quita que dadas las condiciones apropiadas podría ocurrir en el futuro es imposible de predecir Pero en este momento lo que se puede decir es que ocurre en esta área en cara local Para explicar un poquito por ejemplo en las costas de Brasil hay reportes de hecho colegas brasileños han publicado esto son ocasionales no es como ocurre acá lo que hablábamos que el 100% de las crías que nacen en Península Valdez al final de la temporada presentan en el día son ocasionales Eso no quiere decir que en el futuro eso no pueda cambiar Sí Gracias ¿Alguien? ¿No? No, no ¿Alguien también? ¿Alguien también? ¿Alguien? ¿Alguien? Sí Bueno, hola Acá en el Econcentro me preguntan mucho porque está la hora y mucha gente pregunta si el comportamiento de competencia o por ahí choques o confrontaciones entre Orcas y no llega ¿Alguien? 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 Bueno, yo tengo entendido por un paper de Mariano que los ataques se han producido lo que se registró más bien en gramos de fundas y sobre adultos no sobre crías nosotros 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 nunca vimos un ataque que se completó las molestan las acompañan por ahí se ve que le tengan a uno pero nunca se ha visto sangre y en general después de unos 10 15 máximo 20 minutos sigue su camino y las deja ¿Alguien? ¿Alguien? Yo volviendo al tema de edad de ballenas para aclarar para los guías y demás Hay un estudio que me dio ejemplo a Mariano sobre la moja con el foco de vacinas muertas y la negrosia que dieron en cintas de más de 200 años porque parece que tiene conclusión en esta ballena los frutos de ustedes son unos pero si existen estudios de otras vacinas que si superaron 100 años otras especies claro si otras especies no para esta especie ni siquiera la del Atlántico Norte pero si y las bojas sí Porque bueno era para cerrar porque esas en las playas usamos como ejemplo que existen otros estudios en otras especies que llevan un momento que quizás al día de mañana se puede llegar a dar un resultado en esta pero todavía no se sabe porque fisiológicamente somos similares Digo me da el permiso para una pregunta que tengo en las tres manos ¿Verdad? ¿Promete hacerlo más gordita y la respuesta aún más gordita? Confíen en ustedes Si no nos sienten nos merecemos una camineta Sobre la la participación y lo que se hizo en el CAFES y del RIF presentado ¿Tubo algún resultado positivo o se preguntan en la población de las boletas? Creo que no hubo que hiciera una pregunta La respuesta la quería que era los radiotólogos que estuvieron involucrados en un estudio que se presentó a la Secretaría de 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 la Secretaría a la Dinámica Poblacional las curvas digamos de ataque en los lugares donde se se hizo el descante se volvieron a los niveles preexistentes y hace falta saber mucho más sobre el tema de la Secretaría Un dato que mencionó Ross Los primeros talleres empezaron en el 2004 pero en realidad en el 2014 y estábamos teniendo 10 años y hay un taller muy importante en el CEMPAT en donde se pusieron al día todos los estudios vinculados a aviotas a ballenas al programa de monitoreo sanitario o sea todo el tema basura también digamos la basura en tierra tenemos una signatura muy grande con el sector pesquero el sector pesquero sigue siendo inmenso seguimos alimentando a aviotas para adentro donde vemos un taller como dijo cambio multidisciplinario para 10 años después de ese taller de institución masonera en donde estamos parados e intentamos ver los dos una pregunta más me han peleado dos una pero es mínimo la respuesta que tiene hay un censo de cuántas hay en todo el mundo por un lado y otra cuánto tiempo está una ballena franca acá porque la que viene al principio no se va en diciembre con el enac mira yo te contesto la segunda cambio la primera en base al registro que tenemos de las ballenas fotografiadas a lo largo de toda la temporada nosotros comenzamos a registrar a mitad de mayo nos vamos a mitad de noviembre y hay ballenas que hemos visto en junio y luego las volvimos a ver en septiembre o incluso en octubre todavía estamos analizando datos para poder saber cuál es el promedio cuál es la mayoría del periodo que se quedan las ballenas es una pregunta interesante pero sí hay ballenas que se quedan varios meses adentro del cuerpo generalmente no más cumplidas y tu primera pregunta no y para complementar la respuesta hay un estudio de Victoria Ramfrey que estima que en promedio si quisieran un dato así como uno en promedio están en Venezuela 70 días las que más tiempo permanecen en el área son las parques agroquías y la segunda pregunta que era la de la faltaría que vamos a caer y lo para que me conteste pero lleva mucho tiempo poder estimar considerando múltiples variables en cuanto al crecimiento de la evolución y al número presente para la evolución de la evolución de la evolución de la evolución contemplando los efectos del cambio climático que era la evolución que me gustó hace un rato del 2021 está estimada 5500 individuos la idea y lo que se está trabajando es estos datos entrelazarlos con los reportados y los que llevan adelante los colegas de Brasil porque es una misma población los individuos que se han observado acá también han sido observados en Brasil es la población que se han observado en Brasil la última pregunta la última vamos con respecto a la filopática se da tanto en hembras como en machos porque las fotografías que nos muestran parece que hay mejor copia de identificación de hembras que de machos esa es mi pregunta ¿hay mayor cantidad de hembras que regresan o es similar la cantidad de hembras y marinas que tienen filopatria para determinar el sexo de una ballena tenemos ¿tengo? dos momentos uno es verlo de los genitales y por el otro lado es en el caso de la hembra asumimos que esta es hembra por el hecho de estar acompañado por una cría y no haber ningún otro individuo que se observe cerca del daño entonces el conocimiento es eso dentro del catálogo de identificación es mayormente para hembras por esta razón sin embargo nosotros fotografiamos a todos los individuos en el caso de las filopatrias se estudió de que las crías que nacen en peninsular regresan acá a través de un intercambio cultural con su madre ya que muchas de ellas son desde la vacina pero es que son tantos machos como hembras muchas gracias muchas gracias afuera pueden como les decía les pedimos que quienes nos siguen que esto es una ramita de trabajo vendrán su bote su patilla y por qué cosa ya nos conocen pueden seguir así que muchas gracias gracias gracias